Voy a hacer un chorizo criollo, que es un embutido fresco. Bien, bien. Básicamente son materias primas cárnicas, mezcladas con materias primas no cárnicas. Y como es un embutido, todo eso se introduce a presión adentro de lo que sería parte del tracto de intestino de animales. Que después vamos a ir hablando de cada cosa. Sí, después vamos a ir hablando de eso. Yo solamente les quería mostrar... Contanos proporciones, más o menos. ¿Y qué tipo de corte de gusano? Lo que se busca... Ahí entró, lean, ¿eh? Hay que entenderlo. ¿Cómo anda? Todo bien. Todo tranquilo. Lo que es la carne. Sí. Cuando el animal está vivo, tiene como diferentes tejidos. El tejido muscular, que sería lo que nosotros llamamos carne. Carne. El tejido adiposo, que sería todo lo que son grasas. Y el tejido conectivo, que son los nervios, lo que le da estructura a la carne. Entonces, lo que hay que balancear para hacer un buen chorizo es... Hay que balancear. La cantidad de grasa y músculo. ¿Qué proporciones de grasa ahora yendo a nosotros? Lo ideal final es llegar más o menos a un 20, entre un 20 y un 30% de materia grasa. ¿Y cuáles son esas grasas que vos elegís? Y bueno, lo importante es usar siempre en los chorizos grasa de cerdo, en vez de grasa de otros animales. Por más que haga el criollo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es carne vacuna? El chorizo criollo, digamos, es criollo porque culturalmente los criollos tenían, digamos, disponibilidad de carnes, principalmente de vaca y de cerdo. Entonces, el chorizo criollo es con vaca y cerdo. Nos adentramos entonces a la proporción de carne vacuna y decinos... Siempre se hace... Hay que pensar en un 40, 40, 20. ¿Sí? Ajá. 40 de una grasa de cerdo, que idealmente se usa papado, grasas de menor valor en los embutidos frescos, que ya tienen incorporadas partes de músculo. Entonces, se usan por ahí en un poquito mayor proporción que el 30, porque ya tienen músculo... Claro, ya tiene... Esto es el fondo de una panceta. Y esto es una papada que sería como todo el cachete del cerdo. Entonces, ya acá hay grasa... Perdón, músculo incorporado. Exactamente. Y si usásemos el tocino... El tocino. Digamos, el tocino dorsal del cerdo es prácticamente pura grasa. Entonces, tendríamos que bajar a usarlo, ponerlo en un 30%. ¿Me recordás entonces? Es 40, 40, 20. Según la disponibilidad de carne que vos tengas, podés usar 40 de cerdo o 40 de vacuno. Si usás 40 de vacuno, son 20 de cerdo y viceversa. ¿Y qué corte usás yendo a la carne? Es un lujo, en realidad, lo que hacemos en corte. Yo uso pulpas de paleta. Las proporciones... Yo ya traje... ¿Cómo la picás? Yo ya traje picás. ¿Cómo le decís al carnicero? Perfecto. Eso ya sería más como el proceso. El proceso. El primero es todo el prolijado de esas materias primas. Bien. Lo único que hay que eliminar es el tejido conectivo, que son los nervios, que es lo que no te gustaría si estás comiendo un chorizo poder morder un pedazo de... No está bueno. Exacto. No está bueno. Una vez que tenés la materia prima preparada, vas a lo que es el picado, que lo podés hacer en una picadora industrial, como tenemos nosotros, o eléctrica, o puede ser en tu casa, con las de manija. Yo he hecho muchas veces chorizo con eso. ¿Cómo le va, señor? Lo importante es elegir un buen grano, que es el tamaño que vos usas del disco. ¿Cuál sería el que usás vos, digamos? Nosotros usamos 10 o 12. Y para hacer salchichas, que son lo mismo que un chorizo, pero embutido dentro de una tripa más fina, uso 5 milímetros. Más finito. Más finito. Bien, bien. ¿Y cómo es el tema, una vez que la carne tiene que estar fría? Siempre, siempre, digamos, podríamos charlar mucho tiempo si nos ponemos a hablar de lo que es higiene y cuidados, pero siempre hay que trabajar con las carnes a baja temperatura, porque son materias primas que son perecederas. Exactamente. Así que lo único que tenemos para conservarla es el frío. Bueno, y si van a hacer, obviamente, en las casas, obviamente, limpiar bien. Sí, tener todo limpiado y desinfectado, lavarse las manos. Todo el tiempo, porque estamos manipulando. Y ahora voy hacia el amasado, hacia el procedimiento. ¿Cómo es el tema del amasado? El amasado, lo que haces es homogeneizar esa mezcla, porque lo que vos hiciste para poder formular es poder dividir bien lo que tenías de grasa y de vacuno. Bien. Lo picaste, lo ideal es picar siempre mezclado la grasa, siempre tenés que cubetear la carne y cortarla. Yo lo traje en pedazos, pero para picarla tenés que irte a, por lo menos, ponerle cuatro veces el diámetro de disco que usas. Buen dato. Entonces, y después, hay que ver el paso del gusano, del husillo que tenés vos en la picadora, para que la carne no quede arrastrándose y amasándose. ¿Yo lo puedo hacer con tocino directamente? Sí, lo único que tenés que bajar la cantidad y subís la cantidad de músculo. Bien, bien, bien. Eso era lo que yo contaba de las proporciones. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿y el amasado? ¿Cuál es el punto? ¿Primero amasás las dos carnes sin los condimentos? Sin los condimentos, para homogenizar un poco. Después agrego los líquidos, ¿sí? ¿Qué tenemos de líquido? En el caso del chorizo criollo, se usa vino blanco, se podría usar sinsano o cualquier bebida espirituosa. Alguna aperitivo. Perfecto. Normalmente se hace alguna infusión de ajo, o a veces se usa el ajo puro, o se cocina. Sí, se puede infusionar el vino con ajo. Bien. Vino blanco. Vino blanco. Se masajea, se homogeniza y después se agrega la sal. Yo lo que hago con el amasado, además de, digamos, lo mínimo que podés amasar es hasta distribuir de forma homogénea todos los aditivos y especias que usás, o los ingredientes que usás. Y después, cuando vos seguís amasando, lo que haces es ir extrayendo la proteína, que es soluble con sal, y haces que empiece a tener liga el chorizo. Bien. Cuanto más masajeás, más se asalchicha un chorizo. Ah, queda más compacto. Queda más compacto, queda más ligado, queda más firme y como en una pieza. Un chorizo casero, que normalmente uno no lo amasa mucho, tiene ese grano característico que es que cuando vos cortás se empieza como a desarmar. Se empieza a desarmar un poquito. Orégano, pimienta negra, ají molido. Todo seco. Todo seco. Bien. Se podrían sumar algunas cosas como nuez moscada, como hinojo, pero ya te vas como a otros perfiles de gusto. Ya te vas a otros perfiles. El chorizo nuestro tiene eso. Repetí. Ají molido. Ají molido. Orégano. Orégano. Pimienta negra. Ajo y vino. Bien, bien. ¿Cuál es, para todos aquellos que quieran hacer en su casa, la textura que tiene que tener la masa para...? La masa se empieza a pegar. Si vos mirás, fíjate, ya se le empieza a pegar en los dedos. Sí. Y si vos te la podés pegar en la mano, quiere decir que ya tenés cierta extracción. Si amasás de más, a mí ya no me gusta, sobre todo si es un chorizo así estilo casero. Como dijiste vos. Como dijiste vos. Totalmente. Che, ¿y esto tiene que ir al frío después del manipulado del amasado? Nosotros trabajamos siempre en frío y, de hecho, para poder picar, digamos, las carnes, lo ideal es que esté prácticamente a cero grados. Ah. A cero o a dos grados. Bien. Lo principal es las grasas, es lo que más sufre, porque cuando, digamos, las grasas son triglicéridos, digamos, las grasas. Es lo mismo que un aceite, solo que tiene otro punto de fusión. Uno te preguntó el tema de la sal. Sí. Yo pasé las recetas, usamos siempre sal fina. ¿Querés decir la receta? ¿O no querés decir? Sí, lo digo. Sal fina, tenés que estar entre un 1,5 y un 2%. Perfecto, pero te parece que arranquemos diciendo, ahora vamos a cortar un chorizo, pero está bueno, ¿cuáles son las proporciones que estamos utilizando ahora para que más o menos no...? Este fue, 40 de papada. 40 de papada. 40 de cerdo y 20 de vacuna. Perfecto. Magro. Magro. ¿Sí? Todo bien magro el vacuna y el cerdo. Bien. 1,5 de sal. Y no me la sé de memoria, pero ponéle, 0,3, 0,3 de, yo hablo en porcentajes, porque es lo mismo hacer 1 kilo, 10, 100 o 1.000. Después la vamos a subir a las redes. Pero estamos acostumbrados, nosotros pesamos todo, pero habría que traducir eso a cucharadas. ¿Sí? Pero, digamos, la sal tiene que estar entre un 1,5 y un 2%. Ya te pasás de 2, queda muy salado. Queda muy salado. Porque son cosas que se comen calientes. Exactamente. Y además, que no necesitamos conservar un chorizo. La sal, la función que cumple es solo para extraer la proteína y como saborizante. ¿De vino blanco? De vino blanco se usa entre un 1 y un 5%. Bien, bien. Vino blanco seco. Según los barracines. Sí, ¿querés cortarte uno? Dale. Dale, vamos a abrir, ¿cuál elegís? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál elegís? Que después se lo vamos a dar Madame Pabin para que prepare. Criollo. Vamos a cortar el criollo. Puro cerdo. Vamos a cortar el criollo, que es el que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo, dijo el mosquito. Está haciendo acá Leán. Que ya está. Pará, pará. Pará que nos vamos a ir. Estoy preparando, estoy preparando. No, se ve increíble. Mirá. Ves que se nota el grano, se nota los pedacitos. Exactamente. Exactamente. Digamos, eso es un signo de que es un buen chorizo. Excepcionado. Esto es un puro cerdo, va a ser más claro, la carne de cerdo es más clara. Exactamente. ¿Ves? Hermoso, hermoso. Y técnica de cocción. A mí me gusta, como uno piensa, no, se hace rápido el chorizo. A mí me gusta llevarlo a cojo. No, la gente pone primero el chorizo en la parrilla y para mí es un grave error. Error. Los chorizos en 25 minutos ya estarían listos para comer si uno los lleva con un fuego adecuado. Si los chorizos no son buenos, la gente los pincha, los corta, pero eso es porque son chorizos que largan grasa o que se hacen con materia prima de menor calidad. No se pincha. Si vos tenés un chorizo bueno, no hay que pincharlo porque esto se hace balanceado para que vos cuando comas tengas la jugosidad que tenés que tener. No, y aparte también está bueno esto de no pasarlo de cocción porque ahí también perdés también el... No, se seca, se seca. Llevarlo de a poco y lo... ¿Mariposa? ¿Lo abrís mariposa o lo cocinás? No, no. ¿Están los que...? Para la comodidad del sándwich a veces se mariposea. Está bien. Sí, escúchame, el Hulk, el chorizo Hulk. El criptonita lo hacemos con pollo. Contanos cómo no hacés. Esto es pollo, el magro es pollo. Mirá. Se puede hacer igual, a veces lo hacemos con cerdo. Bien. Y también la grasa siempre de cerdo. Si bien es pollo, grasa de cerdo. Sí, ¿ves? Se notan algunos pedazos de músculo. Sí, sí, sí. De músculo. Y después tiene hierba fresca, claro que sí. ¿Y hierba fresca es como acá le pones fresco? Sí, se usa menta, perejil, cilantro y albahaca, ¿no, Lean? Me encantó este, ¿eh? Y hay otro, hay uno, bueno, este amarillo es con ají mirasol. Mirá. Panceta ahumada y pollo, hay... Hablame de aquellos que quieran hacer, bueno, embutidos en su casa. ¿Qué recomendás para aquellos principiantes? ¿Qué tripa? Por el tema de manipularla y demás. Hay que pensar que uno cuando come el chorizo lo consume con la tripa, entonces tenés que usar tripas que sean comestibles. Comestibles. Las tripas son todas comestibles, pero según el grosor, digamos, tenés como si fuese un nervio o un chicle. Sí, sí, sí. Las tripas de cordero, de oveja y de cerdo son todas comestibles, por lo menos lo que se usa para embutidos secos, que es todo el tracto intestinal, creo que es el intestino delgado. Entiendo delgado, sí. Eso se da vuelta, se acerra, se limpian todas, se salan y nada, se usan para hacer embutidos. Después, la tripa de vaca o de caballo ya se usa para hacer lo que son salames, que son otro tipo de embutidos, pero que tienen otra resistencia mecánica y que no se comen los pelás. Y para el fresco, para el que estamos haciendo ahora, ¿qué estás utilizando? La tripa chinesca. Chinesca, sí. Sí, la vas y la pedís, la compras y la tenés que hidratar, por lo menos una hora o media hora antes, tenés que lavarla adentro una o dos o tres veces y después ya queda para embutir. Si te sobra tripa, ¿cómo la...? Se escurre bien y se le vuelve a poner sal gruesa. La sal es muy higroscópica, entonces deshidrata la tripa y hace que se conserve nuevamente. Está buenísimo. ¿La guarda? ¿La podés...? Se guarda, las tripas duran años. ¿Duran años? Sí. ¿Viene a la guardia mente? Sí, el único, digamos, es todo colágeno eso. El único problema que podés tener con una tripa es que se enrancie si le queda, si está mal de cebado o si le queda un poquito de cebo adentro. Está bueno. Pero eso después se soluciona dando la vuelta. ¿La dejás con un poquito de, con algún medio ácido la tripa dentro del agua o...? Cuando se lava, después se le hace un enjuague con vinagrina, que es ácido acético de glacial. Ajá. Pero sería con vinagre de alcohol, en una dilución, no sé, porque, bueno, en comercial será un vasito en una olla o algo así. Está bien, está perfecto. Chicos, acá me traen... Vamos a arrancar con el... Hicimos el criollo, entonces. El criollo. El criollo. Bien, bien argento. Vamos con el... Ahora el especial... El de jalapeño. El de jalapeño que... Ya para ese... ¿Este cuál es el jalapeño? ¿Lo había cortado el jalapeño? El jalapeño es este. No. No cortamos. No cortamos, es este. Que, obviamente, que probé un poquito de jalapeño. Eso es pica. Este es para valiente, ¿o no? Sí, igual no usamos tanta cantidad, el gusto argentino no es muy picoso y hemos tenido que bajar la intensidad de la mayoría de los picantes. El verde también era picante. Y bajaron la gente... Sí, los cocineros también tienen una tolerancia al picante que el consumidor promedio no tiene. Totalmente. Che, voy a probar un... Por favor. Este es el de... ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora, contame bien porque estoy viendo que estás picando. Y ahora va así y le ponés algo... Hierba. ¿Ves? Se ven hierba fresca. Tiene perejil y cilantro. Se hace... Este tiene mucha más carne vacuna que el criollo. Usamos un poquito de grasa vacuna. Usamos recortes de asado para hacer este chorizo. Mirá. Este... Y se hace... El jalapeño se hace una pasta, se ahuma en un horno que tenemos en el comedor y después se tritura y se mixea con semilla, con cáscara, con todo. Está bueno, ¿eh? La grasa... Este es el jalapeño procesado, ¿no? Eso lo pico ahí nomás. Qué rico que está. Este le ponés... La grasa de cerdo es bien gustoso y después tiene incorporado también queso provolone que es si... Está bueno. Está bueno. ¿Y cómo se lo incorporás el queso? No, se corta en cubos para que... La idea es como que lo encuentres. Che, no es para... No es muy picante, ¿eh? No, por eso se aliviana. Sí, no es bueno. Te queda un dejo picante. Este entonces le ponés... Usás más vacuno. Se usa más vacuno. Más vacuno. ¿Qué proporción? ¿Qué proporción? No, está en el 40%. ¿40%? Está buenísimo. Lo que pasa es que le bajamos un poquito la grasa. Ajá. Porque usamos vacuno gordo, el asado. Por eso cuando vos vas a hacer un chori, tenés que ver con qué cosas contás y en base a eso ir... Realizar. Sí, acomodándolo. E ir acomodando. El tema es saber bien las proporciones también de esto de grasa que... Sí, en el orden del 30% tenés que estar de grasa, entre el 30 y el 20. Si vos comes un chorizo recién hecho, vas a tener la sal muy presente. Muy presente. Las especias como muy crudas. Entonces vos tenés que hacer el chorizo y consumirlo al otro día porque se redondean todos los sabores, se homogeniza toda la cantidad de sal. Bueno, lo probás al otro día. Sí, igual nosotros hacemos un pati. Cuando hacemos las cosas es un mini pati con los que te queda remanente en el tubo de la embutidora y lo probamos. Y prueban. Sobre todo cuando hacemos chorizos nuevos. Vamos a hacer la otra especialidad. Te das cuenta de lo que era el magro anterior y mirá la cantidad de grasa que tiene esta carne que debe andar en el 15% por lo menos. ¿Qué corte? Asado. Asado. Recortes de asado. Recortes de asado. Mirá. Que eso es lo bueno también de hacer embutido. Suponete. Nosotros en corte vendemos la ventana del asado, que son las seis costillas con la mejor parte donde está todo. Y te quedan un montón de recortes que tenés que utilizar. A los chorizos. Entonces con eso vos podés hacer chorizos. Está buenísimo. Y no es lo mismo el gusto de un asado que si usás algún otro corte de tono característico. Varía. Y ahí está poniendo... Hacemos chorizos de entraña. Entraña también. Claro, usted usa entraña. Por eso no conseguimos entraña. La utilizan todos ustedes. Escuchame una cosa. ¿Vino blanco ahí? Vino blanco. Vino blanco. Perfecto. Sí. ¿Vino blanco? En realidad en este va vinagre. Ah. Este se hace con vinagre de manzana. ¿Vinagre de manzana? Sí. Y es un chorizo que además de las sales y las especias le agregamos un poquito de azúcar para balancear, digamos, más que nada el picante y... Está bueno. ¿Y tú bien no le incorporaste? Vamos, ¿condimento, pimentón? Tiene pimentón, jume, jume, jume y coriandro. Y coriandro. Y coriandro también. Ah, mirá. Bueno, acá ya jugás un poquito más con... No son condimentos típicos. No, no, no. Bueno, sí el pimentón... De hecho vos lo comes y no es el gusto clásico de un chorizo. Sí, ¿ahí qué está poniendo? Y ahí está poniendo sal. Que también se usa, en este caso, como incorporamos queso. ¿Eso es sal, no es sal? Eso es sal y tiene un poquito de... De... Fosfato y eritorbato. Bien, bien, bien. Esos ya son aditivos. Ah, son aditivos. No los charlamos. Está bien. Si querés me cuento. No, 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 está bien. Pero si la gente lo quiere hacer con sal, me... Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Digamos, son otras características. Los fosfatos son unas sales que se usan para que las proteínas se solubilicen mejor, se peguen mejor los pedacitos de carne y se hidraten más. Bien. Y además son antioxidantes. ¿Yo dónde lo puedo comprar? En corte. Bueno, ya que estamos... No, no son cosas, digamos, yo tengo acceso a todas esas cosas porque trabajo en una fábrica. Está bien, está bien. Pero está bueno, tiene una aplicación técnica que... Pero, digamos, la mayoría que se está dedicando a hacer chacinados, que hay un montón de gente y grupos, se venden preparados. Se venden preparados. Hay preparados para hacer salazones, perdón, embutidos, curados o secos. Y hay mezclas de sales preparadas para hacer reto. Para fresco. Entonces ya te viene armado porque son partes por millón a veces o gramos. Vos me querés matar a mí, ¿no? O proporciones muy chicas que vos sí o sí necesitás usar una balanza, pesarlo. Y, no sé, a mí un chorizo me dura cuatro o cinco días. Y después que lo compro en la carnicería la gente se lo lleva a su casa. No sé bien el trato que tiene. Entonces, es lógico usar un antioxidante o algo que ayude. Y ves, hay un... Si vos te haces un chorizo en tu casa, lo haces y lo comés. Totalmente. Sí, sí. Ya la tiene clarísima con el tamaño, el hombre. Está dando una clase magistral de embutidos, de chacinados, del hombre, de familia. Tercera generación, ¿no? Sí, señor. Lo haces hoy, lo consumís... Lo consumís mañana. Mañana. Sí, por lo menos darle un tiempito. No sean ansiosos o ansiosas. Se guarda en la heladera y se consume... Y se consume, sí. 24 horas. Acá se ve cilantro y... Cilantro y perejil. Cilantro y perejil, buena combinación. Este tenía jalapeño. Tenía jalapeño amado, tenía kumel, tiene pimentón. Le damos un fuerte, un fuertísimo aplauso a Wilson Zagario, a Leán Rodríguez, el aburado. Nosotros charlamos y usted laburó.